Informaciones de la comarca Pinariega, según culminamos este mes de mayo, tanto el ámbito de las instituciones, de lo que ocurre en nuestra zona, como en el de sociedad, con puntos que parte de ellos son de la agenda también para todos estos días y las previsiones del tiempo. Con decepción han vivido el primer pen ordinario los representantes de Soria Yá en las Cortes de Castilla y León. A juicio de los sorianos, no hay un propósito claro en la lucha contra la exploración, la principal lacra para el futuro de la comunidad, según el procurador Ángel Ceña. Soria Yá toma hoy por primera vez la palabra en esta tribuna y en este Parlamento. Señor presidente, señoras y señores procuradores, estamos hoy aquí con la legitimidad que nos dan 21 años de movilizaciones en la calle y con la fuerza de los votos de nuestros ciudadanos, que han apoyado nuestras reivindicaciones masivamente. Nada menos que un total del 43% de los votos emitidos en la provincia de Soria. Los de Soria Yá ven insuficiente el compromiso del nuevo gobierno con los territorios más despolgados y recelan sobre la extensión de la conectividad. Desde la plataforma se realizó el viernes 20 de mayo una protesta pública por la demora en la ejecución de las autovías para la provincia. Los grupos de la oposición esperan que el alcalde de Salas de los Infantes, Francisco Azúa, explique en el pleno ordinario del 26 de mayo la composición del equipo de gobierno tras la renuncia de Ángel Martínez de Vox y la exclusión que se anunció en el pleno anterior de Constantino Ruiz. Desde los concejales hay malestar ante los continuos cambios y la falta de inversión económica. Sin embargo, en el último pleno el concejal de Ciudadanos, Julián Ruiz, defendía la estabilidad de un consistorio saneado con un importante volumen económico en remanentes para poder utilizar en un futuro. Y el alcalde de Canicosa de la Sierra, Ravirio Ibáñez, confía en que un grupo de estería y servicios apueste por la gestión del complejo del comunero de Revenga. Ante la revería anual, Ibáñez, alcalde del pueblo encargado de capitulear, ha confirmado que se mantienen los servicios en la campa y que se ha adjudicado el baile de los soportales para solo el día de la fiesta. La oferta gastronómica contará con la colaboración de Burgos Alimenta, una jornada que se espera muy participativa tras dos años sin llevar a cabo la celebración. Y el alcalde de Ontoria del Pinar, Javier Mateo, avanza las gestiones para poder completar la corporación municipal tras la dimisión de dos de los ediles del Grupo Socialista. Ha habido conversaciones con los suplentes, integrantes de la lista con la que el PSOE se presentaba a las elecciones en 2019. Desde el equipo de gobierno se ha reiterado el apoyo municipal al mantenimiento del colegio si persiste la intención de dos de las familias para que sus hijos sigan cursando los estudios en el cierto abierto en la población, incluido en el CRA, la demanda. La sala Retógenes de Navaleno ha sido escenario de la imposición de dos medallas conmemorativas en el 350 aniversario de la creación del Regimiento de Asturias número 31, impulsado por el Cuerpo de la Nobleza de Asturias. El vicepresidente de la Asociación, Jesús Dolado, ha sido el encargado de presentar el acto en Navaleno. Don Francisco de Paula Enrique de Borbón, duque de Sevilla, presidente de la Comisión Rectora de la Medalla Conmemorativa del Regimiento de Infantería Asturias 31, firma las cédulas de concesión de la citada condecoración al excelentísimo señor don Luis Fernando Lóndaiz y Mencos y al ilustrísimo señor don Joaquín Ignacio Mencos Arrazo. En noviejo a 3 de febrero de 2021. A título póstumo, la concesión fue para Luis Fernando Lóndaiz y Mencos, marqués de Eslava y también a Joaquín Ignacio Mencos y Arraiza, ambos descendientes directos del primer coronel del Regimiento Sebastián de Eslava, héroe de la defensa de Cartagena de Indias. Y los carreteros programan la ruta carreteril de este año para el otoño entre Sevilla y Sanlúcar de Barrameda. La intención de la asociación es poder exhibir por la ciudad del Guadalquivir el mástil que se transportará hasta la ciudad hispalense procedente del monte de Quintana de la Sierra para participar en los actos de conmemoración de los 500 años del regreso de la expedición de Magallanes del Cano en la primera circunnavegación al planeta. Los carreteros acudirán a la población gaditana a final de verano para recibir el premio de Capitán de Galeones, que entrega anualmente la Fundación Puerta de América. Y cerca de 70 establecimientos participan en la tercera edición del concurso Croquetea por Burgos, que se despliega hasta el 5 de junio en la ciudad y pueblos de la provincia y está coordinado por la asociación Acodebur, presidida por el ontoriano Fernando Llorente. Los premios son de 1.000 euros para el primer clasificado y 500 y 250 respectivamente para segundo y tercero, galardones que se entregarán el 6 de junio en el Centro Cultural San Agustín. La modalidad es libre, se establece un peso mínimo de la croqueta de 50 gramos y un precio máximo de 1,60 euros por unidad. Queremos que este concurso, nos costa ya, va a ser a nivel local lo es, las cifras nos lo han dicho, las redes sociales, presupuestos, premios y sobre todo la cantidad de establecimientos que colaboran. Este año tenemos cerca de 70 establecimientos. Cerramos ayer ya la inscripción pero todavía hay por ahí dos dependientes que no van a poder entrar ya. Vale, 70 establecimientos, creo que es el concurso hasta ahora de buros que más locales participan. El certamen se complementa con un show cooking en el Mercado Sur y la presencia de los cocineros Eduardo Luengo y Alberto Navarro. Los participantes podrán disponer de un mapa interactivo con todos los locales que ofertan croquetas dentro del certamen. Y no dejamos la gastronomía porque precisamente, muy relacionado con el vino, desde Tu Voz en Pinares vamos a organizar un especial en el próximo periódico en papel que verá la luz el 27 de mayo, pues en la localidad de San Esteban de Gormaz se ha presentado la asociación Viñas Viejas. Se trata de una reivindicación de las vides de calidad en la que los años han apostado de forma positiva por la creación de un vino añejo y un vino que tiene muy buena aceptación en el mercado. Estamos ahí para intentar meter en valor estas Viñas Viejas de Soria, hacer los mejores vinos posibles. Dime, ¿qué buenas sos? Esto nos tenemos que juntar, tenemos que hacer algo conjuntamente porque cada uno está haciendo su salsa e intentado de comunicar por su parte, pero si nos metemos todos juntos, ¿qué pasa? Pues igual apretamos un poco más y damos a conocer un poco más este pequeñito rincón de la Ribera del Duero, que representa solamente el 5% de la Ribera y claro, siempre ha sido la zona un poquito olvidada. Con imágenes de la zona del Castillo, desde Santa María de las Hoyas, un excelente mirador tanto a la zona de Pinares como a la zona de Campo, Labranza, estos días y estas semanas con los suelos verdes, ya tenemos la cosecha que poquito a poco va creciendo, pues con estas imágenes les contamos la información y previsiones del tiempo de cara a estas próximas jornadas. Tras unos días muy calurosos, donde hemos podido comprobar hasta qué punto han subido tanto las temperaturas diurnas como las nocturnas, incluso con algunas precipitaciones también debido a esas nubes de evolución durante la jornada, ha dado paso este tiempo caluroso a un tiempo distinto, ¿no? El arranque de la semana ha sido más bien fresco, con temperaturas incluso por debajo de lo que suele ser un mes de mayo, aunque en nuestra zona, la comarca de Pinares, ya saben que el mes de mayo puede ser también uno de los meses fríos del año, pero bueno, ya bien dejando los meses más gélidos, a lo que estas temperaturas y estos contrastes nos pueden no tener tan acostumbrados. Bien, esas temperaturas bajas van a ir poco a poco tornándose en temperaturas más apacibles, pero no lo harán de forma brusca, según vamos avanzando durante esta semana, las temperaturas diurnas van a ir subiendo un poquito cada jornada y las nocturnas se van a mantener bajas, en torno a los 4 o 5 grados de la comarca, principalmente en las cumbres, donde podemos tener incluso temperaturas también que pueden llegar a ser más bajas. ¿Por qué? Pues principalmente por los vientos de componente norte y noreste, que van a ir dejando paso a tiempo, vientos un poquito más apacibles y tiempo que nos va a permitir regresar a esas temperaturas propias del mes de las flores. Nos esperan precipitaciones durante estos días y quizá la situación puede cambiar a inicios de la próxima semana, serán ya los últimos días del mes de mayo. Para el fin de semana se espera un fin de semana apacible, aunque sin temperaturas excesivamente altas, pudiendo disfrutar, por lo tanto, de este entorno que seguimos teniendo muy verde también y con esa floración todavía en su auge. Les dejamos con imágenes de lo que ha sido una de las carreras más participadas de la jornada, como ha sido ese trail ontoria del Piñar Cañón de Río Lobos, que se disputaba en la jornada del 22 de mayo. Y ya saben que tienen toda la información puntual en tu voz en pinares.com. Chao, bye games.